Sí, tenemos muchas ganas. Nosotros estamos para competir. Bien, nos encontramos cada día mejor. Yo creo que el aspecto físico lo trabajamos mucho. Estamos volviendo a tener buenas sensaciones, a mejorar a nivel táctico. Sobre todo trabajar mucho a nivel físico para tener mejores sensaciones con el balón y poco a poco recuperar sensaciones a nivel de la movilidad en el campo, a nivel táctico. Sobre todo para estar bien y poder competir cuando podremos jugar juntos. Ya tenemos muchas ganas de competir. Es nuestro trabajo, es nuestra forma de ser y siempre queremos competir. Bien, me encuentro muy bien, la verdad. La primera semana sí que fue un poco diferente, el volver a entrenar y directamente estar con los compañeros, pero bueno, yo creo que mi adaptación está siendo muy buena. La espera ha sido muy larga. He tenido que trabajar mucho, he tenido que tener mucha paciencia sobre todo porque cada día ver a entrenar a tus compañeros y tú estar dentro de la sala de fisioterapia en el gimnasio pues sí que costaba, me costaba mucho, pero bueno, ya estoy otra vez con los compañeros en el campo, que es lo más importante, me encuentro bien. Estamos volviendo a coger esos mecanismos de ataque, de defensa. Ahora ya podemos entrenar con más gente y la intensidad ha subido bastante. Yo creo que hemos venido todos con un buen tono físico, he tenido muchas ganas ya de volver, de estar juntos tanto en el campo como fuera y trabajar todos juntos ya que tenemos buena relación todos. Así que bien, hemos hecho un buen trabajo también en casa, que eso también se refleja ahora en el campo. Muchas ganas de que empiece la liga, de afrontar esos partidos que deciden un título. Cada partido hay que afrontarlo al máximo, hay que ganar todo lo que nos queda y así lo vamos a intentar. Perfecto. 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 Gracias. Perfecto. Gracias. 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 Gracias.